Si todos pudieron ya ingresar a la aula virtual del campus de la facultad. Yo, en correos electrónicos, los mensajes que yo tenga, yo se los voy a mostrar por ahí. De todos modos, acá en el chat, voy a botar mi casilla para que, un segundito, un segundito, como es para que cualquier eventualidad, que la página esté colapsada, o por los motivos que fueran, ahí también tienen mi dirección de correo electrónico. Yo les voy a agradecer que la agenda, esta también va a ser la idea de la próxima reunión, y que va a ser la clase del día jueves. Veámonos bien. La reunión, por favor, a todos les pido que, repito, los que tienen la posibilidad de que conecten sus cámaras, porque quiero ver con quién estoy conectando. Lo que les decía es que estas clases van a ser más estilo tutoría. Ustedes ahí, en el caso del aula virtual, lo que tienen es un cronograma de clases con la lectura. Tienen, lo que se llama, y algo que también les remarco, palabras de bienvenida, de cómo nos vamos a ir manejando en este tiempo, pero eventualmente, lo repito, lo que voy a hacer es silenciarlos a todos. Si no, escucho los audios y me pierdo. Esto también es bastante nuevo para mí. Como les decía, lo que yo les marco ahí es que durante este tiempo ustedes van a tener el material de estudio ahí dentro del aula virtual. Lo que ustedes van a tener ahí también es una guía de estudio. Algo que les hago es como para que razonen un poquito, respondan unas preguntas, vean cómo leer, porque cuando yo pregunto en los exámenes, pregunto con ese nivel de profundidad. Y eso está hecho, si bien para todas las comisiones, como para que les sirva de guía, a ustedes todavía yo no les generé ningún trabajo práctico, que seguramente se lo generaré más adelante. Allí en el cronograma de clases está lo que nosotros daríamos esta semana. Ahí también, en donde dice clases bolillas 3 y 4, ustedes tienen una serie de videos explicativos que les va a ayudar a entender lo que leen. Cualquier cosa que no entiendan, me lo consultan. La idea es que estas clases no sean lo que yo tenga que estar explicando todo el tiempo. Yo solo me voy a referir a algunos temas puntuales. Lo otro, en la próxima clase, conforme a lo que ustedes vayan leyendo y les generen inquietudes dentro de esas unidades, vamos a aprovechar la clase del día jueves para poder responderles. ¿Estamos? Háganme así si entendieron porque les deshabilité el audio a todos. ¿Está? Bien. ¿Todos están haciendo así? Porque hay algunos que no me conectaron la cámara. Bueno, yo lo doy por entendido. Y a todos los que no me conectaron la cámara, teniendo la posibilidad, desaprobaron la materia ya directamente. ¿Eh? Bien. Ahora, veamos también esto. Esos videos que ustedes tienen ahí, les pueden ayudar a ustedes a entender lo que leen. Lo que no hace es eximirles de que ustedes tengan que leer. Yo allí en el cronograma de clases, que les sugiero que entren, ven, ahí en su aula virtual, ¿cómo es? Ahí ustedes tienen la bibliografía. Y de hecho, en uno de los vínculos que les comparto, que es el de la unidad 1 y 2, allí ustedes van a poder consultar online el libro de Martínez y Tawanzuátegui. ¿Estamos? ¿Eh? Que es el libro que, en general, vamos a ocupar para varias unidades. Posiblemente, no vayan a poder ocupar Celso Ramón Lorenzo, porque no está disponible para consultarlo online. Así que, les voy a generar las próximas clases, seguramente, por el libro de Alfredo Galetti, ¿está? O, eventualmente, por López Rosas, que ese sí se puede consultar online. Pero, este libro de Martínez y Tawanzuátegui, sí se puede consultar online. ¿Está? Háganme así todos y entender. ¿Está? Bien, bueno, me ponen acá que algunos no nos dejan conectar solo el audio. Bueno, una lástima, igual desaprobaron la materia. Escuchen, quédense tranquilos con el tema de los parciales. ¿Está? Quédense tranquilos porque no voy a tomar todavía parciales, porque tenemos que ver cómo sigue. Yo no sé si las clases se van a reanudar en breve o no. No sé cómo va a seguir esto, pero lo que no va a variar es el modo en el cual yo voy a dar las clases acá por esta vía que es por Zoom. Es decir, principalmente va a ser clases de tutoría. O sea, eventualmente yo también les voy a generar por mi Zoom privado alguna otra reunión en otro día para que el que quiere yo le pueda responder así, consultas, porque francamente me resulta más práctico responder así por esta vía que pueden interactuar con ustedes que responder por chat o por correo electrónico que no sé si ustedes me están entendiendo o no. ¿Está? ¿Quedó claro esto, chicos? Haganme así todos. ¿Está? Bien, de la página 1, sí, de acá la página 2, todos los que están, a ver, Diego, este que no tiene el nombre, este, bueno, Maxi González, si pueden habilitar la cámara, les agradecería. ¿Está? Bien. Bien, como ustedes tienen allí ya todo lo que son los videos explicativos, este, yo me quiero referir únicamente acá a un par de temas, ¿eh? Este, eh, un segundito. Bien, eh, peina, esperen que no sé qué toque ahí. Vamos, está, yo solamente me quiero referir como para un poco más, eh, algún par de temas. Entonces, estructuré para que en no más de 10 minutos, eh, que, este, eh, yo pueda explicar esto que quiero hacer. Bien. Eh, voy a agarrar y les voy a activar el audio, perdón. Cuando alguno me quiera hacer alguna pregunta porque no entiende algo, aquí ustedes tienen la opción de levantar la mano dentro de los participantes. ¿Está? Me levantan la mano o me mandan ahí por el chat la pregunta que están levantando la mano. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bueno, haganme todo así, ¿está? Bien. Bien. Perfecto, va. Entonces, hay tres cosas que yo quiero, este, remarcar acá sobre este punto. Lo primero, porque siempre les marqué en cada clase que di y en los videos que grabé, es que nosotros debemos estudiar la historia, este, sin incurrir en anacronismos. Y no me voy a, eh, no me voy a descansar de, eh, no me voy a cansar, eh, en esto de indicarles a ustedes que el anacronismo es una interpretación que sea, que es descontextualizada, ya sea por el tiempo o por el espacio. Lo que nosotros tenemos que tener en claro aquí es que cuando estamos hablando de la sociedad indiana, estamos hablando de una sociedad que es muy similar a la sociedad europea, es decir, concebida en términos estamentales. Yo lo que quisiera que ustedes tengan bien en claro es esto. En primer lugar, ya sea para las confesiones del rito católico, del rito protestante, la elemental aquí es tener en cuenta que todas estas comunidades se conciben como comunidades cristianas, que todas ellas, en general, conciben la legitimidad del gobernante como un pacto de comunidad, y que ese pacto de comunidad implica que el rey no puede hacer lo que quiere con el poder, sino, este, a ver, alguien acá me pone, un segundito, le contesto acá. Bueno, creo que le contesté a todos y no solo al involucrado, pero bueno, voy aprendiendo también con ustedes. Como les decía, esta comunidad está concebida en términos estamentales. ¿Qué rol tiene el rey? El rey es el que guía a esta comunidad hacia el cumplimiento de fines temporales y espirituales. Y dentro de cada uno de estos estamentos, cada uno de ellos colabora en función de lo que le corresponde dentro de esa comunidad. Como les había dicho también en la clase anterior, la última que pudimos estar todos juntos, fíjense también ustedes que este estamento, es decir, lo que segmentaba aquí la sociedad en Hispanoamérica era el color de la piel, de tal suerte de que los blancos estaban en la cúspide del sistema. Pero, ¿por qué arrancó así esta clase? Porque lo que uno tiene que tener en claro aquí es que cómo concibió la corona a la sociedad indiana es con estatutos jurídicos diferentes, en las cuales, en principio, ellas no debían tocarse. O si se tocaban, que no se toquen tanto, por decirlo de una manera. ¿Qué me quiero referir con esta? Cada una tenía un estatuto jurídico diferente. Por eso es que los blancos tenían un estatuto jurídico, los aborígenes tenían otro estatuto jurídico, y los negros tenían otro estatuto jurídico. Por eso también es que, así se explica, que haya misiones y reducciones en las cuales la idea de la corona se fundamentaba en que había que hacer los sedentarios que allí ellos podían vivir conforme a sus propias instituciones en tanto y en cuanto estas instituciones o estas normas propias del derecho indígena, que no es lo mismo que el derecho indiano, no se contrapongan ni con las leyes de la corona, ni con la idea de una comunidad cristiana. Estamos hasta acá, hagan todos así si entendieron. ¿Sí? Muy bien. Está, a ver en la página 2, Maxi González, iPhone de Martín y demás, hagan todos así si entendieron. ¿Sí? Arámbulo, María Eugenia, ¿sí? Todo. Teplisky, vos también. ¿Así? Bien. Bueno, está, ahora, veamos esto. Me quiero referir aquí un poquitito al derecho indiano que es otro video que grabé. Veamos esto. Todo poder del Estado es siempre poder normativo o debiera serlo. Es decir, el Estado se expresa a través de normas jurídicas. Ahora, nosotros tenemos la noción de que las leyes siempre deben provenir de un órgano específico al respecto. Y que estas leyes tienen esta característica que son impersonales y abstractas. Es decir, es para todos sin mirar las condiciones particulares de cada uno. Bueno, esta sociedad no funcionaba así. Esta sociedad, la sociedad indiana, no tenía un principio legiferante como lo podíamos tener nosotros. Es decir, que la producción normativa no necesariamente se daba a través de una ley, de un órgano específico, sino que siendo todas, como se concebían, comunidades cristianas, todos tenían una noción de lo justo y de lo injusto. Había un consenso sobre eso basado en el derecho natural, algo a lo que yo me había referido ya en clases anteriores, y basado también en lo que eran las leyes de la corona, es decir, aquel propio derecho que la corona había emitido para esas sociedades y a la cual ni la corona misma podía desconocer. Este es un punto que tenemos que tener en consideración. El segundo punto, y esto también se los expliqué allí en el video, es que no había un órgano que sea específico del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Es decir, no había división de poderes. Lo que había en todo caso era división de funciones. Por eso yo les remarco que ustedes tengan en claro algunos aspectos que son esenciales para poder entender todo lo que nosotros estudiamos. El primero de ellos, que todas las autoridades tenían en mayor o menor medida estas funciones de gobierno, justicia, hacienda y guerra. Es decir, el virrey tenía funciones, estas cuatro funciones. En segundo lugar, que algunas podían expresarse con mayor intensidad. Por ejemplo, la real audiencia. La real audiencia tenía una función primordialmente judicial, aun cuando no era la única. Lo otro que es conveniente hacer notar aquí es que dentro de los mecanismos de Contralor, la corona era muy cuidadosa de que las autoridades administrativas aquí en Indias cumplan con las leyes o con las normas que se emitían. De tal suerte, chicos, que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuando estamos hablando de derecho indiano, no estamos hablando del derecho indígena. Las instituciones indígenas eran las propias por las cuales los aborígenes se regían previo a la llegada de los europeos. y que siguieron vigentes en tanto y en cuanto no afectaban o no se contraponían contra las leyes de la corona o contra el derecho natural. Lo segundo, el derecho indiano son las normas emitidas para el Consejo, perdón, para el gobierno de Indias. Es decir, aquellas normas administrativas, fiscales, de patronato, pero que hacían esencialmente a la administración indiana lo que nosotros llamaríamos hoy derecho de fondo. Es decir, obligaciones, sucesiones, derecho comercial, derecho de familia, matrimonio, demás, estaban regidas por las leyes de Castilla y por el derecho natural, porque lo que había conciencia es que dentro de esta concepción de ser una comunidad y que todas ellas se concebían a sí mismas como comunidades cristianas en función del derecho natural y de las leyes de la corona, entonces había una clara concepción de lo justo y de lo injusto. Por eso, acá alguien me pregunta si no me molesta que me grabe. Yo estoy grabando y después yo voy a subir el audio, pero a mí no me molesta que se grabe la clase. De hecho, si lo pueden hacer, les agradecería. Lo que les quería decir es que por eso es que, por ejemplo, la administración de justicia no se basaba solo en la ley, sino en el que tenía también una gran importancia, la costumbre o esta idea de lo justo y lo injusto que estaba dentro de las ideas de la época. ¿Entendieron esto? ¿Sí? Bien. Ahora veamos lo siguiente. Como les estaba diciendo recién, recién, no había un órgano encargado del poder legislativo, otro del poder ejecutivo y otro del poder judicial. El rey concentraba en su persona estas cuatro funciones y en la cúspide del sistema era el rey el que delegaba el ejercicio de estas funciones en términos institucionales me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy refiriendo a que la administración de justicia y el gobierno, la función de guerra, la función de hacienda, se hacía en nombre del rey. Ahora, veamos esto. Lo primero, si bien esto se trata de una monarquía absoluta, porque el rey concentraba en sí todas las funciones del poder, monarquía absoluta no implica monarquía arbitraria. Quiero que recuerden cuáles eran los límites que el rey tenía al respecto. Lo segundo, todas las autoridades gozaban con mayor o menor grado de intensidad estas cuatro funciones y esto también hacía al contralor institucional que la corona tenía respecto de la administración indiana. ¿Y cuál era en estos mecanismos de contralor institucional? En primer lugar, uno que parece muy pavo, pero del cual la corona se cuidaba muchísimo. Nunca concedió títulos de nobleza o si los concedió fue a cuenta gotas. ¿Por qué? Porque la corona no quería era generar una casta de nobles dentro de las indias en las cuales estaban muy lejos. Ellos no la podían controlar y temían de que se genere una casta de nobles que hiciera que reclamara la independencia y ellos tenían el recuerdo muy cerca de lo que había pasado en los que había pasado perdón en los Países Bajos. Eso en primer lugar. Lo segundo, nunca generó que haya una autoridad suprema en la administración indiana. Es decir, el virrey como les dejo dicho en el video era la encarnación del rey. Era aquel que representaba el otro yo del rey pero sin embargo no era la máxima autoridad dentro de la administración indiana porque compartía esta máxima jerarquía con la real audiencia. Fíjense lo siguiente el virrey presidía la real audiencia en aquellos lugares donde existía en la sede del virrey nato se compartía el asiento la audiencia y el virrey el virrey tenía funciones judiciales que eran todo lo relativo mediante la asistencia de un teniente asesor letrado todo lo relativo a la justicia con los aborígenes de cumplimiento de esas normas pero además podía denunciar a los oidores de la real audiencia cuando estos no cumplieran adecuadamente sus funciones ahora la real audiencia la real audiencia principalmente tenía como función ejercer la administración de justicia pero también tenía una importantísima función política porque controlaba que el virrey cumpla con las leyes emitidas por las autoridades metropolitanas de tal suerte de que podía denunciarlo podía con autorización del consejo de indias hacerle el juicio de visita o la pesquisa y aparte podía también perdón podía además reemplazarlo cuando el virrey quede perdón reemplazaba al virrey en casos de acefalía y quiero remitirme aquí a dos ejemplos fíjense ustedes durante las invasiones inglesas 1806 1807 Sobremonte era antes de ser virrey del río de la plata fue gobernador de la intendencia de Córdoba ahora fíjense que cuando hola profesor hola me escuchan si perfecto este no no si que pasó que este se cortó la la grabación como les decía chicos nos quedan nueve minutos Sobremonte fue el gobernador de Córdoba cuando él termina su periodo como gobernador de Córdoba a él se le hace el juicio de residencia y la misma sociedad cordobesa pondera muchísimo su actuar y de tal suerte de que él es elegido gobernador de perdón es designado virrey del río de la plata ahora cuando se producen las invasiones inglesas sobre todo en este primer cabildo abierto que se da luego de la expulsión del invasor en 1806 digamos de que hay una suerte de golpe de estado no declarado pero golpe de estado al fin en el cual la corona perdón este el Sobremonte es enviado a Montevideo para que organice la defensa de la plaza Liniers se queda a cargo del mando militar de la ciudad pero la real la audiencia se queda con el control político del virreinato fíjense el grado de imbricación que hay aquí y en el cual el peso que tenía la real audiencia en términos políticos ¿está? ¿entendieron esto? ¿eh? ¿sí? háganme así todos ¿está? siganme haciendo así hasta que yo vea las tres pantallas a Yelena ¿entendiste? no espera espera dame un segundito ¿me escuchás? ¿me escuchás? sí decime a Yelena que no entendiste ¿hola? ¿hola? no 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 alcanzo a escuchar bien tu audio ¿ahí? No, profe, recién nomás entré, por eso no te entiendo. ¿Cómo? Que recién nomás entré, por eso no te entendí, por eso dije no. Ah, perdón, perdón. Bien. No, no me engano por eso. Ahí está. Bueno, voy a hacer caso acá a la sugerencia de Alejandro. Lo que no entienden me van preguntando. Después yo voy a tratar de subir el audio de la clase y ahí ustedes van a poder repasarlo. Lo último, quiero detenerme en el cabildo. Como quedan creo que solo 5 minutos de la clase. Yo me quisiera referir muy brevemente al cabildo. A ver, dice que Aramonte, esto no les voy a tomar, pero me encuentro mejor manera de graficar que esta manera. Dice que Aramonte que la ciudad es el lugar donde están reunidos todos los estados que componen la comunidad. Miren qué fuerte esta definición. La ciudad es el lugar donde están reunidos todos los estados que componen la ciudad. Y les digo, qué fuerte esta definición, el toma de un diccionario político de la época, es decir, de esa época, porque entendiéndose la ciudad como una comunidad, el mismo ejido urbano representaba la idea de comunidad. Una plaza central y alrededor de la plaza ustedes podrían tener la iglesia, el fuerte, donde estaban las autoridades virreinales, allí estaban asentadas. Y a medida que se alejaban de ese centro, también se iban alejando del orden de importancia. Ahora, fíjense también ustedes lo siguiente. La familia misma era entendida en términos de comunidad. El estado mismo, la corona, era entendido en términos de comunidad. Por lo tanto, el cabildo y la ciudad era también una comunidad. Yo quiero que trabajemos esa idea, sobre todo cuando tengamos que comparar con el periodo que se va a iniciar luego de 1810. Ustedes en el libro de Martiré y Tawanzuate, se van a encontrar con esta idea que, francamente, se los explica bastante bien cuáles son las funciones del cabildo. Yo me quiero limitar ahora a indicarles a ustedes la importancia que tienen dos conceptos que les voy a decir. El primero, todos los cabildos eran iguales en derechos. Es decir, no había un cabildo que tenga más derechos que otros. Es decir, todos eran iguales entre sí. Por eso es que cuando nosotros veamos el argumento de Villota, el fiscal de la audiencia, en el cabildo abierto de 1810, donde él le cuestiona a Castel y su postura de que el poder se vuelva al pueblo y que el pueblo que entendía a Villota era el pueblo de Buenos Aires, perdón, que entendía a Castel y era el pueblo de Buenos Aires, Villota les dice, bueno, pero ¿con qué derecho Buenos Aires va a decidir por todos los demás cabildos? Perdón, ¿todos me están escuchando? ¿Todos me están escuchando? ¿Sí o no? Porque hay algunos que me están poniendo que no se escuchan, yo les sugeriría que revisen su aula. Lo segundo que quiero que tengan ustedes presentes es quiénes pueden participar en el cabildo, o en definitiva, en el cabildo, quienes están representados, que son las clases principales de la ciudad. Pero para participar del cabildo, se tenía que reunir una condición muy esencial, que es ser vecino. Así como hoy ustedes tienen, para poder votar, que cumplir con los 16 años, y de 16 a 18 años, el voto no es obligatorio, es obligatorio de los 18 años en adelante. Pero ustedes también cuentan con que para ser elegidos concejales, diputados, gobernadores, senadores, o demás, tienen que cumplir algunos requisitos. Para poder integrar el cabildo, había que reunir la condición de vecino. Y esta condición de vecino estaba relacionada principalmente a dos cosas. La primera de ellas, la familia, y la segunda de ellas, la propiedad. De tal suerte de que, para ser vecino, había que cumplir estos requisitos. Tener familia, tener propiedad, no ejercer oficio vil, y estar inscrito en el registro de la ciudad. Bajo estas condiciones, el individuo podía participar activa y pasivamente de la administración de la ciudad. ¿Por qué marco esta diferencia? ¿Por qué quiero marcar esto? Porque, producidos los procesos revolucionarios, con el devenir de la guerra revolucionaria, con las guerras, tanto por la independencia, como las que se dan en el ámbito interno, dentro del propio virreinato, van a haber masas que hasta allí no estaban representadas, que van a encontrar su representación en la figura del caudillo, y que estas van a ir teniendo cabida, en términos políticos, con el devenir de estas guerras de la independencia, o de lo que uno podría llamar las guerras civiles. Como me están preguntando, allí repito, cuáles son los requisitos para ser considerado vecino. Y, repito, es algo que está ligado a la familia y a la propiedad. Es decir, tener propiedad, familia o casa poblada, como ustedes pueden encontrar en algún texto, no ejercer oficio vil, y estar inscrito en el registro de la ciudad. ¿Está? ¿Quedó claro? Esto ustedes lo van a encontrar allí en el libro de Martiretta Banzuáte, y que, les repito, allí ustedes se van a encontrar el vínculo en el cual ustedes pueden consultarlo en línea. Este, pero, repito, porque me siguen preguntando. Tener propiedad, familia, no ejercer oficio vil, y estar inscrito en el registro de la ciudad. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para todos? Bien. ¿Qué es lo que vamos... No sé si alguno tiene alguna pregunta de lo que haya podido ver en los videos, o que haya podido leer de los textos que les mandé. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo pone ahí en el chat, que veo que así funcionamos mejor. Si, Belén, este... A ver, vamos con esto. Bien, si ustedes entran, primero le respondo a Belén y después le respondo a Cristian. Bien, yo doy por ejes temáticos que no necesariamente sigue el programa. Por eso en el cronograma ustedes van a ver cuáles son los objetivos de cada unidad. Por eso fíjense que toqué al principio algunas cuestiones referidas a la bolilla 4 y seguí con la bolilla 3. Y sin embargo la bolilla 4 todavía no la terminamos, hasta que es lo que vamos a hablar la clase siguiente, el jueves de la próxima semana. Perdón, este jueves. Cristian Navarro, los videos están todos subidos en el aula virtual. Allí dice vínculo, cuando ustedes ingresan, esperen voy a entrar en mi aula virtual y les voy a marcar. Un segundito, un segundito, pero ustedes, allí se van a encontrar en lo que dice clases bolillas 3 y 4, archivo que contiene vínculo. Y como me resultó más fácil pegar los vínculos en un archivo de Word en el cual ustedes van a poder ingresar allí más fácilmente haciendo clic. Haciendo clic, ustedes allí van a poder acceder directamente al vínculo. Bien, sigo con otra pregunta de Diego. Cuando el programa habla de fuentes, hace referencia a fuentes del método heurístico, fuentes de la historia. A ver, veamos Diego. Cuando el programa habla de fuentes, está hablando de lo que allí Pérez Amuchastri y Casani considera fuentes. Entonces, veamos. No les voy a complicar el tema, pero les voy a hacer un poquitito más explicativo, a ver si así se me entiende. Nosotros en la unidad 1 habíamos hablado de que cuando el individuo vive en el transcurso de su vida social, deja rastros, deja testimonios de toda su vida social. Deja testimonios de toda esta interactuación que él hizo con el resto de los individuos. Y esto puede ser un libro, puede ser un documento, algún registro grabado, una casa, tradición oral, lo que fuera. Ahora, cuando vos iniciás una investigación, el primer paso del método es el método heurístico, que en realidad, más que la recolección de fuentes, implica la recolección de testimonios para después convertirlos en fuentes. Porque fuentes para Pérez Casani y Amuchastri, o mejor dicho, son únicamente aquellos testimonios que incidieron en nuestra investigación. Seguramente, seguramente, habrás bandeado con alguna lectura de otro libro. Bueno, cuando vos me estás preguntando por fuentes internas, fuentes externas, seguramente, sí, ya me imaginé, había Diego, yo, fíjate vos que no voy a tomar un concepto de historia del derecho, porque yo ya lo considero incluido dentro de lo que es historia, el objeto de la historia constitucional, que incluye también lo que es historia del derecho. Lo que yo sí me quiero referir es a lo siguiente. Primero que todo, estudien de la bibliografía y el material bibliográfico que yo les dije. Sobre eso nos vamos a poner de acuerdo. Si ustedes quieren ampliar con otro texto, fantástico, pero lo primero que vamos a hacer es, y más en esta circunstancia, ponernos de acuerdo sobre los textos que yo les di. Ahora, cuando el doctor Galiana toma allí, que es la historia del derecho, él lo está tomando del libro de Alfredo Galetti, que Alfredo Galetti toma una parte del libro de Sorraquín Becú. Para Sorraquín Becú, historia del derecho es el estudio de la convivencia organizada. El estudio de la convivencia organizada, dice Sorraquín Becú, que es todo lo que la sociedad produce como derecho. Y en esta producción, como derecho, ese derecho puede estar pensado en forma de derecho positivo o no, porque el estudio del derecho implicaría también el estudio de las normas éticas, religiosas y morales. Entonces, ¿qué dice Sorraquín Becú? Que de ahí lo toma Galetti y de ahí lo toma el doctor Galiana. Es que fuentes materiales del derecho es toda aquella que la sociedad produce como derecho. Es decir, esa interactuación social de donde se saca los modos de producción del derecho. Y que las fuentes externas ya serían las normas, la doctrina, la jurisprudencia, aquello que ya tiene que ver con un grado de especificidad normativa superior que no necesariamente tiene que ver con la materia, es decir, con esa interactuación social. Pero esto excede lo que yo les iba a preguntar. Porque, de hecho, si por ahí alguno quiere conseguir el libro de Sorraquín Becú, que se lo puede consultar online, Historia del Derecho Argentino. A ver, acá tengo uno. No sé si más o menos lo pueden ver todos. Hagan así los que lo pueden ver. ¿Cómo es esto? Se puede consultar online. Ahora, pero respondo acá cómo los voy a ir evaluando. Por lo pronto, ahí están. ¿Lo vieron todos? Como les decía, chicos, de momento vamos a hacer así este tipo de clases que van a hacer tutorías. Esa guía de lectura que yo les mandé no es todavía propiamente un trabajo práctico, pero sí puede ser algo que yo les vaya preguntando en próximas oportunidades. Yo sí, seguramente, les voy a mandar un trabajo práctico que ustedes me lo van a entregar aquí, por aula virtual, y eso va a ser una suerte de notas. Pero, de momento, lo que yo prefiero es que ustedes lean lo que les mando, que miren los videos que se les van a mandar y que las consultas que me las tengan para hacer me las hagan acá por esta vía. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Yo, si les parece conveniente, yo para el día miércoles yo generé una reunión ya con el curso del doctor Zimmerman. ¿Está? Pero voy a generar también, si les parece, esperen, porque tengo más preguntas. Esperen. Vamos de nuevo con esto. Escribo de nuevo allí mi dirección de correo electrónico. Este vamos de nuevo. Miren el cronograma, miren la guía de lectura, ahí está la bibliografía que ustedes tienen que consultar para las guías 3 y 4. ¿Está? Allí le estoy respondiendo, a quien me pregunto si tienen que dejar de mirar el libro de Martínez y Tavanzuátegui. Miren la guía de lectura, miren el cronograma, allí tienen lo que tienen que leer y tienen los capítulos. ¿Está? ¿Quedó claro? Háganme todos así lo que entendieron. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Bien. Bien, Catú. Está barro. Lo que yo le sugeriría también es, porque sé que se lo puede conseguir online, es que busque el libro de Alfredo Galetti. está el tomo 1. Si yo encuentro algún artículo que les pueda facilitar más la lectura o un artículo que les pueda facilitar mejor, yo se los voy a pasar. En su momento, yo, el libro de Alfredo Galetti, no lo estaba tomando demasiado en consideración, no porque yo no considere que sea un excelente libro, sino que este, es muy complejo por ahí para los chicos de primer año. Eso fue lo que me llevó a escribir algún par de artículos y como para que les grabe un video, como para que ustedes lo lo puedan ver. Acá les voy a poner en el chat a todos que es Argentina, el autor Alfredo Galetti. ¿Está? ¿Lo vieron todos ahí en el chat? Este es porque ignoro, ya les digo, cómo va a continuar esto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que me quiera hacer? Yo la, lo que, ah, perdón, sigo con esto. Yo generé con los chicos del curso del doctor Zimmerman una reunión creo que para este miércoles a las 18 horas. Eventualmente, este sí, a ustedes les parece, por Zoom, yo les voy a generar una reunión a las 17 horas de no más de 30 minutos para si ustedes quieren interactuar, quieren sacarse alguna duda al respecto. ¿Les parece? ¿Eh? Un segundito que quiero ver que otras preguntas. Miren, acá les respondo verbalmente a Graciela. Yo no puedo más seguido que esto. ¿Cómo es? ¿Por qué? También tengo otro par de comisiones que también quiero estar con ellos. Pero sí les garantizo, chicos, de que todas las veces que yo pueda generar reuniones, yo lo voy a ir haciendo. Hasta que, bueno, podamos encontrarnos nuevamente en forma personal. ¿Está? pero no las descarto. ¿Está? ¿Quedó claro para todos, chicos? ¿Eh? Si no pueden participar el día miércoles, la clase del jueves se da, eso, de todos modos. Lo que quiero que tengan en claro es esto. el ID para las reuniones, para las clases usuales, van a ser esta, porque esta es la generada en aula virtual por la Facultad de Derecho. Las clases extras las voy a generar yo desde mi propia cuenta de Zoom. ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Bien, si nadie tiene más preguntas al respecto, entonces, me voy a terminar con esto. Para la clase siguiente, por favor, tengan leído todo el material que queda, es decir, bolillas tres, bolillas cuatro, conforme está en el cronograma. ¿Está? y ese día yo me voy a referir principalmente a dos cosas, al derecho indiano, a las ideas de la ilustración y a las reformas de los borbones, pero para esto preciso que ustedes lean. entonces podemos hablar sobre seguro. ¿Está? Si, yo les repito, yo preferiría que salvo alguna cuestión muy urgente, las preguntas responderlas por esta vía. El día miércoles quedamos a las 17 horas, ¿sí? ¿Así quedamos? Para este miércoles 17 horas sobre estos temas que ya ustedes hayan leído. Y después por alguna inquietud particular, a lo mejor les puedo facilitar algún tipo de bibliografía por este modo, por correo electrónico, tal vez yo bueno, me ordeno las ideas, porque estoy respondiendo mensajes acá, acá en mi celular, que me están llamando los jugadores falsos. ¿Está? Este, como excepción respondo consultas de temas que ya hayamos dado en el por correo electrónico. ¿Está? En general lo voy a responder en las clases por Zoom. Si no lo puedo hacer la clase misma del día jueves, este procure que lo haga en las clases virtuales que yo voy a generar a partir de mi propia cuenta de Zoom. La que yo genero por mi propia cuenta de Zoom tiene una limitación de 30 minutos. Por lo tanto, anoten ya bien todas las preguntas como para que podamos utilizar al máximo ese periodo de tiempo. Para el iPhone de Martina. Si tenés otra clase el miércoles a esa hora no pueden asistir, no hay ningún inconveniente, entonces ahí sí mandame la consulta por correo electrónico que te la voy a responder por ahí. ¿Está? ¿Quedó claro para todos chicos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, este, entonces finalizo la reunión acá, mis técnicos para todo esto son Hernán Sotelo y Alejandro Tetlisky voy a ver cómo les puedo mandar el audio este y este como para subirlo al aula virtual y que ustedes lo puedan también tener. Bueno, cierro con esto. a mí todo esto todavía me cuesta, seguramente con el transcurso del tiempo esto lo podemos ir perfeccionando. Lo que yo quiero es que ustedes se sientan con la entera libertad de preguntarme todo lo que consideren necesario. Si no lo entienden porque no soy claro en algo, háganmelo saber porque a mí me pagan para que ustedes me entiendan. ¿Quedó claro? Eso sí, para poderme entender van a tener que estudiar antes. ¿Está? Por el momento no se carguen con un estrés extra que de cuándo vamos a tener el examen y esto y lo otro. Yo les voy a dar la fecha con la suficiente antelación. ¿Quedó claro para todos chicos? ¿Sí? Bueno, miren los videos, lean lo que tengan que leer y avancemos con esto. Saludos a todos, cuídense, no quisiera tener ningún enfermuto ni nada por el estilo, así que éxitos y abúrranse como ostras leyendo la materia. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.